Hay un pensamiento en la Palabra de Dios, en el Libro de los Romanos, en el capítulo número 6, los versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, dice la Palabra de Dios. ¿Qué, pues, diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Señor, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Dios, gracias por los amigos y las amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean bendecidos grandemente. Pero, Padre, queremos su bendición también para aquellos y aquellas que queriendo estar en este lugar no pudieron. Y estando interesados en escuchar este mensaje no han podido. Bendígales también. Y ahora, Señor, haga posible que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos las palabras de un hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, durante esta semana estamos trabajando con una serie o una miniserie titulada Seguridad en el Espíritu. Cuando leemos el libro de Romanos descubrimos la participación del Espíritu Santo en el plan de la salvación. Estamos trabajando directamente con parte del capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 y 8 del libro de Romanos. Hoy debemos trabajar con un tema titulado, de ninguna manera. El primer día hablamos, aún siendo pecadores. El segundo día hablamos, mucho más. Hagamos un breve resumen de lo que ya hemos visto y preparémonos para lo que tenemos que ver en esta hora. Decíamos en el primer tema que, siendo aún pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros, haciendo posible que Cristo muera por nosotros. Más, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número dos. Vemos cómo no solamente Dios resuelve nuestro problema de debilidad. Somos débiles, somos impíos, somos pecadores y enemigos de Dios. Si Cristo murió por nosotros y resolvió el problema del pecado, si Cristo resolvió la situación difícil que teníamos con Dios, si Cristo murió por nosotros siendo débiles, impíos, pecadores y enemigos, ahora, después que aceptamos a Cristo, entonces, lo que viene, Cristo lo hace mucho más. Si lo más difícil ya lo hizo, ahora hará en nosotros mucho más. Nos transformará su imagen y semejanza y hará en nuestra vida un trabajo tan hermoso y tan fiel que reflejaremos la imagen preciosa de nuestro Padre Celestial. Pedro dice, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito. Dice, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El ángel Gabriel, cuando vino y habló con José, le dijo, Lucas 1, 37, porque para Dios nada es imposible. Dios tiene poder para cambiar tu vida, transformar tu mente. De hecho, decíamos ayer, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16 al 19, que Pablo oraba a Dios en beneficio de los Efesios y dice Pablo, Para que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, versículo 16. La idea de fortalecido con poder en el hombre interior, en palabras sencillas, es para que Dios les dé potencia y dinamismo. El hombre interior involucra nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. En el área de lo intelectual, nuestro ser intelectual, se involucra, se combinan la mente, la voluntad y la conciencia. Pablo está diciendo, estoy orando a Dios para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y le dé potencia y dinamismo en sus mentes. Potencia y dinamismo en sus conciencias. Potencia y dinamismo también en su voluntad. En otras palabras, recibiendo el Espíritu Santo, ustedes lograrán mucho más que el simple hecho de recibir la salvación. Ahora ustedes serán, segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 20, embajadores de Dios. Y con Dios le dirán a la gente, reconciliaos con Dios. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. La vida del cristiano debe ser una vida que trasciende, una vida que va más allá del simple hecho de una experiencia cristiana. De hecho, cuando estudiamos la Biblia descubrimos que la misión de la iglesia en la tierra es más que el simple hecho de predicar un evangelio o un mensaje a los seres humanos. Efesios, capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice. Vamos rapidito, a ver si el tiempo nos ayuda. Efesios, capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dice el apóstol Pablo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice Pablo? A los principados y potestades. ¿Dónde dice? En los lugares celestiales. ¿Cómo es que la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en los lugares celestiales? Ungida del Espíritu Santo. ¿Quién es el que me hace conocer la profundidad de las cosas de Dios que debo conocer? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que me hace conocer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento humano? El Espíritu Santo. Dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos rapidito, estamos poniendo la mesa. Segunda de Corintios, capítulo 2. Mire qué cosa linda. Segunda de Corintios, capítulo 2. Parece que me estoy poniendo viejo. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito. ¿Qué cosa? Cosas que ojo no vio, ¿qué más? Ni oído o yo, ¿qué más? Ni han subido en corazón de hombre, en la mente de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y mira lo que dice ahora. Pero Dios, ¿qué dice? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No dice revelará. Dice nos las reveló. Por eso Pablo dice, estoy orando para que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Para que su ser intelectual sea fortalecido. Su mente, su voluntad y su conciencia. Para que tengan un conocimiento de Dios que trasciende. Es decir, que va más allá de los límites. La experiencia en la vida cristiana trasciende el simple hecho de predicar un mensaje. Trasciende ese simple hecho porque es mostrar una vida. Es reflejar la gloria de Dios. Yo digo, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Oiga, a ver si la Biblia suya tiene este versículo. ¿Están listos? Primera de Corintios 4, 9. Mira lo que dice. Me fascina la vida cristiana porque no es nada común ni corriente. Dice el verso 9. Porque según pienso, ¿qué cosa? Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser, ¿qué dice el apóstol Pablo? Espectáculo al mundo. A los ángeles y a quienes más. Y a los hombres. ¿Qué es un espectáculo? Un show. Los espectáculos se dan para que la gente no lo vea o para que la gente lo vea. Entonces, Efesios 3, 10. Si la iglesia tiene que reflejar la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, si Dios nos llamó para hacer un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al mundo. ¿Qué significa eso? Pablo dice, porque somos espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Los hombres viven en la tierra. Los ángeles viven en el cielo. Y la palabra mundo es la palabra cosmos que significa universo. Por tal razón, cuando le predico el Evangelio a ustedes, no solo le estoy hablando a ustedes, le estoy hablando a los ángeles y a todo el universo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? Entonces, la vida suya trasciende el simple hecho de caminar por esta tierra. Su testimonio y experiencia cristiana va más allá de lo que usted imagina. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Vamos rapidito, que esta introducción se está haciendo un poco larga. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas. Y sigue diciendo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, ¿quién dice? El espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice el 12. A estos, a estos profetas, a estos, a estos hombres y mujeres de Dios, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y cómo termina el versículo? Cosas en las cuales anhelan mirar. ¿Quiénes dicen? Los ángeles. Si hay algo glorioso y maravilloso en la tierra es ser un cristiano. Si hay algo importante en la tierra es ser un seguidor de Cristo. Si hay algo trascendente en la tierra es el plan de salvación. Usted puede hacerse famoso, profesional, rico, lo que usted quiera. Y le garantizo que en algún tiempo alguien le irá a una lápida en el cementerio que diga, en paz descanse. ¿Sí o no? Cuando voy a los cementerios me gusta aprovechar mi tiempo, no me gusta perder mi tiempo. Así que cuando voy a algún funeral me gusta estudiar las tumbas. y rapidito hacer algún tipo de, bueno, de estudio de campo. Así que defino un área y empiezo a ver quiénes están enterrados ahí. Una vez fui a un cementerio y me maravilló ese lugar. Dije, aquí me mudo yo. Era un lugar que tenía una iglesia. El lugar se llama Tamboril. El agua que toman ahí baja de las montañas. Oiga, ¿usted puede creer que en el área que definí para estudiar las tumbas? Sí, porque la gente va a los funerales y se quedan ahí cumpliendo. No, no, yo voy, pero hay que sacar algún beneficio de este momento. Descubrí que el promedio de vida del área que definí eran 61 años. ¿Usted sabe lo que es eso? Y dije, wow, y esta gente sabrá que vive tanto aquí. Cuando llegué a la iglesia se lo dije a los hermanos y se pusieron contentos. Les invitan a la gente que vengan para acá, que se muden para acá. Se me llena la iglesia. Y empecé a decir eso y la gente que era curiosa empezaron a venir. ¿Y qué es lo que ese predicador dice? Sí, le convenía saber qué es lo que dice el predicador. Parece que el agua que venía de las montañas estaba más pura. Bueno, ¿y quién sabe qué otra cosa más? La pregunta, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Mi pregunta es, fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Cristo quiere que el Espíritu Santo more en ti y te revele a ti en su palabra las maravillas de Dios. El Señor quiere que te conviertas en un maestro o una maestra para los hombres, para los ángeles y para todo el universo. Lo bueno de esto es que tú no vas a estar hablando palabras. Lo que se necesita es el testimonio de la vida tuya. Noé condenó a los antediluvianos por el testimonio de su vida. Ahora la iglesia cristiana, San Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús dice que cuando el Espíritu venga convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Cada cristiano convertido, cada cristiano nacido de nuevo, se convierte en la pieza clave, en la prueba, en la evidencia, en el testimonio del tribunal celestial para que los pecadores se arrepientan. Y si no se arrepienten, entonces son el testimonio y la evidencia que tristemente los condenará. Si, cuando éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos, Cristo murió por nosotros. Si, el que perdona nuestros pecados y nos da la salvación, tiene poder para hacer mucho más y es transformar nuestra vida. Sin embargo, debemos entender que el problema que estamos presentando es el pecado. Y ahí debemos comenzar. Romanos capítulo 5. Aquí comenzamos. Romanos capítulo 5. El apóstol Pablo está tratando de hacernos entender la problemática del pecado. Romanos capítulo 5, versículo número 13. Ponga cuidado porque veremos pecado en diferentes palabras, con diferentes significados. Romanos capítulo 5, versículo 13. ¿Cómo dice el verso 13? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 1, 2, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 3, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Jesucristo. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Antes de ver estos cuatro tipos distintos de pecados, definamos una cosa que se llama personalidad corporizada. Escuche por favor, a ver si puedo explicar esto con quiero hacerlo. En el capítulo 5 del libro de Romanos, el apóstol Pablo establece una relación entre Adán y Cristo. A Adán le llama Adán y a Cristo le llama el nuevo Adán. En primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, Pablo dice, En Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vivificados. Pablo utiliza una figura que se llama personalidad corporizada. La idea es convertir a cada uno de estos dos hombres en una corporación. Adán, una corporación. Cristo, una corporación. Usted pertenece a una de las dos corporaciones. Si usted está en Adán, entonces usted muere y se pierde. Si usted está en Cristo, alcanza salvación y vida eterna. El apóstol Pablo pone bien en claro la situación del ser humano. Y entonces nos dice cuántas formas distintas de pecado pueden estar cometiéndose. En el versículo 13 utiliza una palabra interesante. La palabra que utiliza en el versículo 13 es jamartía y se traduce como fallar al blanco. Pecar es fallar al blanco. Es no atinarle al blanco. ¿Cuál es el blanco de Dios? El blanco de Dios es que sus hijos sean felices. El blanco de Dios es que sus hijos vivan bien. En Génesis 1.31 la Biblia dice, Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, ¿de qué forma dice? En gran manera. ¿Por qué las cosas se dañaron en gran manera? Porque Dios le da libertad al ser humano de que tome decisiones. Pero cuando el ser humano se equivoca, Dios no se va y lo abandona. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? Dios buscó a Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Lo pregunto Dios o no lo pregunto Dios? Dios siempre busca al pecador. Dios no necesita reconciliarse con los pecadores. Dios nunca se ha apartado del pecador. Es el pecador que necesita reconciliarse con Dios. De hecho, cuando estudiamos la Biblia descubrimos que aparece en la Biblia, en Hechos, lo que se llama, de Dios, la voluntad de derecho y la voluntad de hecho. Aunque el anhelo de Dios es la felicidad de sus hijos, lamentablemente, Salomón dijo una cosa he encontrado, que Dios hizo al hombre recto, pero los hombres se buscaron muchas perversiones. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y es verdad o no es verdad? Pero Dios no abandonó al hombre. Aunque el hombre dañó el plan de Dios, de la felicidad y el goce y lo que sea, Dios llegó al colmo de venir donde Adán y Eva y mostrarle un plan de rescate. El plan de rescate significaba que ahora Dios utilizaría su voluntad de hecho. El colmo de los colmos de Dios es que el mismo Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Ahora, las inteligencias celestiales no pueden entender eso. Por eso en la Biblia se llama misterio de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mira cómo lo dice el apóstol. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Queridos, esto es apasionante. Esto es maravilloso. Dice el apóstol Pablo, E indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. Número uno, Dios fue manifestado en carne. Número dos, justificado en el espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Entonces, Dios utiliza la voluntad de hecho. Baja del cielo, toma, como dice Hebreos, capítulo 2. Estos versículos son hermosos y sabrosos. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién dice? Al diablo. ¿Tomó Dios carne y sangre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Se hizo hombre para bajar al fango del hombre. Se hizo hombre para levantar al hombre. Es triste y doloroso ver la apatía que existe en las iglesias cristianas. Es vergonzoso. La falta de entusiasmo que se nota en las iglesias cristianas. Por la eternidad estudiaremos la ciencia de la salvación. ¿Qué estamos estudiando esta noche? La ciencia de la salvación. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Fallar al blanco. Romanos capítulo 5, versículo 13. Jamartía. ¿Cuál es el blanco de Dios? ¿Cuál es el blanco de Dios? La felicidad de sus hijos. ¿Cómo quiere Dios lograr que los hijos recuperen ese derecho a la felicidad? A través de sus enseñanzas. Pero específicamente esas enseñanzas de Dios, ¿qué nombre tienen? La Torah. Pero, ¿qué significa la Torah? El camino a la felicidad. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Oiga, ¿no le gustaría volver a usted a caminar derecho con el Señor? ¿A cuánto le gustaría? Déjeme hacer esta pregunta personal y si usted quiere la responder y si no, no responda nada, que no se pierde nada. ¿Usted se ha enamorado alguna vez? ¿Seguro? Oiga, no confunda calentamiento, ilusión, volvería con enamorarse. Es otra historia, compadre. El tipo decía, el tipo decía, a ver, ¿cómo era que decía? Decía, mi amor, estoy loco que nos casemos para comerte a besos. No te apure, compadre. Se casaron. Ay, señor. Donde nací, en la República Dominicana, cuando llega la época de agosto, hacía un calor del demonio, compadre. Un infierno de calor. Pero, perdonen las damas, hay algunas damas que tienen que ser sabias, porque ¿cómo hace usted una sopa caliente en agosto? Oiga, el tipo viene del trabajo, caliente del trabajo, porque viene caliente del trabajo, incómodo porque viene sudado. Llega a la casa, aire acondicionado, usted está loco, eso lo tienen los ricos. Un abanico que tira aire, caliente. Y esta pobre mujer le pone una sopa caliente. Y para colmo, le cayó algún cabellito, un asuntito, una pestañita, le cayó a la sopa. Y cuando el tipo ve ese pelito en la sopa, oiga, explota. Y grita y patalea. Esta sopa llena de cabello, llena de pelo, ¿qué es esto? Y pelea y bota. Y la pobre mujer, ¿qué le importa el calor? Ya es de tarde, la luna está saliendo. Ay, los seres humanos son una historia. Y la señora muy triste que le corre la lágrima y lo mira y le dice. Ay, el señor, le dice, cuando éramos novios, tú decías que me ibas a comer a besos. Pero ella estaba sudando también. Dice, ahora que estamos casados, ya tenían siete años de casado, compadre. Ahora que estamos casados, no te puede comer ni un pelito. Ni un pelito, compadre. En el capítulo 5 de Romano, versículo 14, mire lo que dice. Romano 5, 14. Así que ese tipo había fallado al blanco, ¿no? Romano capítulo 5, versículo 14. En el versículo 14 aparece otra palabra para pecado. La palabra parábasis. Significa transgresión. Significa ir más allá. Significa pasarse. Alguien decía que tan malo es no llegar como pasarse. Así que jamartía significa fallar al blanco. Pero parábasis significa pasarse del blanco. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Hay gente que se pasan de la raya. Y hay otros que no llegan a la raya. Y hay otros que fallan a la raya. También es pecado. Pasarse de la raya. Número 3. Vamos rapidito que aquí el tiempo no se para. En el versículo 15 aparece otra palabra para pecado. Es paráptoma. Significa ofensa. Significa dar un paso en falso. ¿Qué significa? Dar un paso en falso. Si usted da un paso en falso, ¿se cae o no se cae? Y Pablo está diciendo dar un paso en falso. Y está diciendo pasarse de la raya. Y está diciendo no atinar al blanco. Todo esto tiene que ver con pecado. Y todos esos pecados, la sangre de Cristo Jesús los limpia. Y el Espíritu Santo transforma a la gente que lo hace. ¿Ha dado usted a alguno de un paso en falso? ¿Sí o no? Algunos dirán un paso. Ya estoy cojo. Número 4. Versículo 19. Aparece la palabra paracoeo. Que significa desobediencia. Significa no escuchar a Dios. Que significa no escuchar a Dios. Al pasar los años, he tenido que ir a muchos lugares a presentarle la palabra de Dios a las gentes. Algunos la han escuchado y la obedecen. Otros no han querido obedecerla. Al pasar los años después, entonces, esos que no escucharon, han venido con lágrimas y con dolores, contarme la tragedia de su vida. No le digo, te lo dije. Le digo, Dios es misericordioso, piadoso, grande en misericordia, tardo para la ira y grande en benignidad. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Recuerde que estamos resolviendo el problema del pecado. Romanos capítulo 5. Pastor, pero usted no sabe cómo yo me he llenado de pecado. Hay buenas noticias. Romanos capítulo 5. Mire qué cosa linda. Versículo número 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Y yo le pregunto, cuando el pecado abundó, ¿qué cosa sobreabundó? Sobreabundó la gracia. ¿Estamos listos? ¿Verdad que es hermoso llegar hasta aquí? ¿Sí o no? Pero tenga cuidado. Tenga cuidado. La gracia de Dios no es una licencia para seguir pecando. Tenga cuidado. La gracia de Dios no es un pase para que te enganche a cristiano y siga viviendo una vida de animalito. Me perdonan los animalitos. Que me perdonen. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Bueno, el ser humano por naturaleza es chismoso. Perdón, pastor, yo voy a hacer un pequeño chisme ahora para explicar lo que estoy diciendo. Llegué a una ciudad muy grande en Estados Unidos y estoy hablando con un caballero y el caballero me dice que es un tipo muy cristiano y le digo, ¡ah, fantástico! Y me invitó para estudiar la Biblia en su apartamento y fui al apartamento de la Biblia con el tipo y cuando llego, llega otra señora bueno, si él está en esa casa es un tipo cristiano y llega una señora que también vive ahí y duerme en la misma habitación ¿qué usted cree que son? ¿Qué usted cree que son? Ustedes no sirven para ser chismosos, pastor porque se supone que si están en la misma habitación viven en la misma casa y son cristianos pues son esposos o no no eso es lo que dice la Biblia no, así tal eso es lo que dice la Biblia oye, terminamos de estudiar la Biblia la señora viene, es maravilloso pasamos, hasta cantamos un himno y cuando terminamos terminamos el estudio entonces le pregunto ¿y cuánto tiempo hace que ustedes se casaron? y me dice me dice ¿casaron? digo los míos ¿cómo que casaron? ¿ustedes no viven aquí los dos? sí ¿ustedes viven en esa habitación los dos? sí ¿ustedes son hermanos? no entonces ¿cuánto hace que ustedes se casaron? y dice ese bandido perdón dice ese señor tenemos tres años viviendo aquí juntos digo, fantástico ¿y en qué fecha se casaron? no, no hemos casado que ustedes no ¿qué? y ustedes están resolviendo en esa cama claro entonces ¿qué bandidaje de cristianismo que usted me está diciendo que usted llegó? ¿qué le pasa a usted? ¿qué regla fue este? mire ¿qué le pasa a usted? oye el tipo se puso rojo y se puso ¿cómo? digo eso se llama fornicación ¿cómo usted me está diciendo que es cristiano que está adorando a Dios y está haciendo las cosas de Dios cuando usted está viviendo con estas mujeres en fornicación? ¿qué le pasa a usted? ¿usted es tan loco, es? oye el tipo se le llaman los ojos de lágrima no, que nadie me ha dicho ¿cómo que nadie le ha dicho? usted no dice que tiene tres años estudiando la Biblia ¿entendieron? creo que ahora estamos listos para entrar al kit del estudio de esta noche Pablo entonces pregunta Romanos 6, versículo 1 mire lo que dice mire qué cosa rica dice el apóstol Pablo ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde y qué responde Pablo en ninguna manera todas las versiones que leí que responden a la pregunta del versículo 1 dicen de ningún modo jamás ni que se te ocurra y algunas traducciones son bien interesantes que dicen ¡mi loco! o sea no, jamás, jamás extienden la idea cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia entonces tengo que seguir pecando para que sobreabunde la gracia usted está loco dice Pablo ¿qué le pasa? a un edulado de Rasputín no han perdido nada yo no voy a decir nada Rasputín fue un monje que abogaba porque abundara el pecado para que abundara la gracia y promovía esas cosas no sea del grupo de Rasputín por favor ahora Pablo nos dice en ninguna manera Pablo nos está diciendo es inconcebible que a alguien se le ocurra pensar que debe vivir en pecado para que la gracia de Dios abunde es impensable que una persona cristiana que ha sido perdonada que ha sido lavada transformada por Cristo Jesús abogue predique enseña y proclame que hay que estar en el pecado para que la gracia abunde Pablo dice no jamás de ningún modo entonces en el capítulo 6 el apóstol Pablo utiliza dos figuras para explicar que esto no puede ser la primera la explica desde el versículo 1 hasta el versículo número 14 y todo lo que nos dice en esos 14 versículos es que cuando nosotros aceptamos a Cristo cuando nosotros recibimos a Cristo participamos de la muerte de Cristo al entregarnos a Jesús al dedicar nuestra vida a Jesús entonces en nuestra vida vivimos la muerte de Cristo ¿se entiende o no se entiende? ¿se entiende o no se entiende? ahora entonces nosotros morimos con Cristo y al subir del agua comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús y para la gloria de Dios Padre ¿es hermoso o no es hermoso? recuerde Filipenses 2.13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad es Dios que produce eso en ti recuerde que es la sangre de Jesucristo su Hijo que nos limpia de todo pecado recuerde que es el Espíritu Santo que nos transforma de gloria en gloria a la imagen y semejanza de Jesús es una obra de Dios en nosotros no es una obra de nosotros en nosotros por eso recuerde que cuando éramos débiles impíos pecadores y enemigos Cristo murió por nosotros ¿es hermoso o no es hermoso? ¿cuántos de ustedes son padres o madres? levanten la mano alabado es el nombre de Dios yo soy padre pero he querido aprender a ser óigame bien déjame ver cómo digo esto soy padre pero he cargado un poco las cargas de las que son madres ¿lo dije bien? ¿lo dije bien? oiga enseñaba en la universidad donde yo era nuestra en la República Dominicana en la Facultad de Teología y la Facultad de Educación y nació mi primer bebé le dije a mi esposa como todo un caballero jamás en mi vida yo he atendido muchachos dije usted mi negra cuando el niño nazca pero muy serio para todo el mundo tipo muy responsable cuando el niño nazca este tú lo atiendes de día y yo lo atiendo en las noches para que tú duermes y descanses que lío me metí compadre el bendito muchacho se pasaba el día durmiendo así que mi esposa y yo me tenía que ir a trabajar a la universidad llegaba en la tarde y el campeón durmía para las 7, 8 de la noche se despertaba a jugar compadre y como yo había dado mi palabra así que para las 10 de la noche mi esposa se agotaba tranquila porque tenía que levantarse temprano y a veces eran las 11, las 12 las 1 de la mañana y compadre jugando y le decía que nunca lo pude convencer le decía bebé te tiene que dormir porque yo tengo que descansar para ir a trabajar mañana y se reía y se reía oye muchacho muchacho que te tiene que dormir y él goza y se ve con su papá goza linda mamá una vez me metí y dije soplarle los ojos me asusté porque soplándole los ojos ellos no saben respirar bien a veces como que se iría a hogar digo porque alguien me dijo que si tú le soplas los ojos se le ponen así como que le das sueño y se duelen mentira este no se ha dormido al día siguiente alguien se estaba durmiendo en la clase los muchachos me decían oiga profe mejor vayas a dormir a su casa porque y con dolor de mi corazón se le iba a decir váyanse iba donde el decano de la facultad y le decía lo siento mucho y era un tipo muy afable así muy parcimonioso me decía no se preocupe profesor ya yo sé de eso váyase a dormir y yo con una vergüenza me iba a dormir alguien le fue con el chisme al rector un estudiante fue y le dijo mire que porque ahí vivíamos todos en la universidad compartíamos todos juntos estábamos jugando baloncesto y fue y le fue con el chisme y le dice cuando va y le dice el chisme al rector de la universidad le dice el rector ¿tiene algo más que decir? dice no, no, no pues recoja todas sus cosas que se va mañana de aquí dice pero por chismoso no pero que olvídese yo conozco ese profesor acá va a tener su bebé y él ama a su familia y va a atender su familia primero que su trabajo ¿entendieron? oiga y el rector que se cuadra viene el decano de estudiantil y le dice ni media palabra viene el preceptor ni media palabra viene el capellán de la universidad ni media palabra y entonces me dicen abogue usted por este estudiante porque lo van a votar y ese rector era un tipo que era cuando él decía verde era verde aunque fuera morado compadre al otro día voy a hablar con él y voy a le digo oiga jefe gracias por apoyarme en el asunto de la dormidera de mi niño ese muchacho ahorita se va a dormir hablo con mi esposa que ella sabe unas técnicas de dormir niño digo técnicas con eso no vale técnicas compadre hay que despertarlo todo el día para ver si duerme por la noche bueno y lo entretengo un ratito porque usted tiene que saber cómo le entran a esos tiburones perdón a esas personas le digo oiga y que vamos a hacer con el estudiante de teología era el tipo compadre era un estudiante de teología y que vamos a hacer con el estudiante fulano de tal ah usted se imagina lo que es eso profesor era un tipo muy así si no es lo que es profesor digo no no me lo imagino venirme a mi con chisme de usted que locura esa digo ese tipo está loco oye por lo menos dice le encontré uno que me apoya lo voto ese se va de aquí ya dije que mañana se va digo bueno pues se van a ir dos dice hay otro estudiante que está hablando digo no el maestro el maestro del que él habló también se va a ir dice como no entiendo si usted lo vota yo también me voy yo puedo ir a un campo a trabajar como pastor o enseñar en otro lugar pero este muchacho viene de un campo esta es su oportunidad fue un buen muchacho en la iglesia como usted lo va a echar a la calle así que con una sonrisa usted decide si él sale mañana yo también me voy de hecho dígamelo hoy para yo llamar al presidente fulano de tal en la asociación en la misión del norte porque usted sabe que ellos pagaron y me ayudaron a mí en los estudios y ustedes les devolvieron el dinero para que yo me quedara aquí así que si yo lo llamo y le digo que me voy sin tener que pagar nada se quedan con el dinero que usted le dio y se quedan conmigo y dicen mamá mamá espera un momento espera un momento espera un momento se aman los hijos ¿sí o no? salvé a mi bebé y también ayudé a este muchacho mi pregunta para usted ¿le gustaría ayudar a sus hijos? entonces póngase en pie conmigo si usted compara el capítulo 6 versículo 1 y 2 con el capítulo 6 versículo 15 de Romanos mire lo que usted encuentra capítulo 6 versículo 1 y 2 dice el versículo 1 ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde y Pablo responde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? versículo 15 ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y qué responde en ninguna manera y yo le pregunto queridos padres ¿verdad que ya es tiempo de empezar un cambio en nuestra vida personal? ¿sí o no? ¿verdad que ya es tiempo de que el Santo Espíritu venga y ajuste y reajuste cosas en nuestra vida para que nuestro testimonio sea más fiel y poderoso en beneficio de la vida de nuestros hijos? ¿sí o no? ¿verdad que ya es tiempo de que el Santo Espíritu quite de nuestra vida ciertas cosas que no nos permiten brillar en la presencia de nuestros hijos? ¿sí o no? ¿se atreve usted a orar conmigo esta noche querido papá querida mamá? ¿se atreve a desafiar las miradas de los curiosos y pasar aquí al frente conmigo para que juntos oremos a Dios que el Santo Espíritu venga a la vida suya y le quite todo deseo de pecar todo anhelo por el pecado y le lave y le limpie de toda maldad y tome el control de su mente su voluntad y su conciencia y haga de usted la persona que debe ser y que su vida dé un testimonio fiel para que sus hijos conozcan el Evangelio? Atrévase a pasar al frente conmigo y al pasar al frente y al subir aquí arriba conmigo usted está diciendo porque yo y mi casa serviremos a Jehová suba aquí arriba conmigo acomódese en algún rinconcito pero pase al frente no importa de donde usted venga no importa cuan bajo cayó no importa cuan santo usted sea cuan alto sea su cargo en la iglesia cuantos compromisos tenga no importa la situación si usted decide hoy por la gracia de Dios retirar cualquier máscara de su cara y presentarte al desnudo delante del Señor pasa al frente conmigo pastor y que ocurre al pasar al frente que le estás diciendo al mundo le estás diciendo a los ángeles y le estás diciendo a los hombres que desde hoy recibe y acepta el Espíritu en tu vida para reflejar la imagen preciosa de Cristo Jesús queridos hijos les ruego en el nombre de Jesús que apoyen la decisión de sus padres estaba trabajando en una campaña en una ciudad que se llama Puerto Plata en la República Dominicana a mitad del sermón estaba hablando acerca del culto familiar cuando era niño aprendí una frase que me enseñó mi mamá que dice familia que reza unida permanece unida cuando expliqué el valor del culto familiar el valor de reunirse con la esposa y los hijos para estudiar un pasaje de la Biblia para orar y para cantar había un joven de 22 años que lloraba lo que yo no sabía es que en la congregación estaba el padre y la madre de este muchacho y en medio de la conferencia este muchacho levantó la mano me puse nervioso porque no se espera que alguien hable en medio de una presentación y el muchacho no solo levantó la mano sino que se puso en pie y estaba tan emocionado y conmocionado y lloraba y al final me atreví a darle la palabra porque todo el mundo estaba atendiendo leal y no a mí y el muchacho dijo mire pastor yo tengo 22 años aquí está mi papá y mi mamá mire ese que está ahí del pelo blanco ese es mi papá y esa señora que está ahí es mi mamá pero oiga pastor nosotros somos cinco en la casa y usted sabe que en mi casa nunca hemos rezado ni orado juntos nunca hemos leído la biblia juntos y mire ahora que usted lo dice yo siempre me preguntaba pero ven acá ¿por qué en esta casa se pelea tanto? ¿por qué tanta guerra? ¿por qué mis hermanos se fueron antes de tiempo? ¿qué es lo que pasa aquí? y entonces repite el muchacho cuando yo me case voy a leer la biblia en mi casa con mis hijos y voy a orar a Dios con ellos porque es verdad familia que reza o familia que ora unida permanece unida queridos padres queridas madres les ruego en el nombre de Jesús tómense un tiempito cada día a la hora que ustedes quieran y compartan un pasaje de la biblia compartan un testimonio porque en el pecado nadie se salvará Dios nos salva del pecado pero no nos salvará en el pecado es cierto la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado es cierto el Espíritu Santo nos transforma es cierto Cristo nos da una vida nueva pero Dios jamás tolerará que deliberadamente vivamos en pecado creyendo que alcanzaremos la salvación por eso hoy quiero orar contigo querido padre querida madre para que el Santo Espíritu venga a tu vida y a la mía y nos lave con la sangre preciosa de Jesús y nos cambie y que nuestro testimonio sea tan limpio tan fiel y tan puro que inspire a nuestros hijos ¿les parece bien si oramos ahora? si usted es padre o madre levante la mano conmigo y usted no es ni padre ni madre pero hoy quiere dedicarle su vida al Señor y quiere darle derecho al Espíritu Santo para que guíe sus pensamientos palabras y acciones levante la mano también y así oremos juntos querido padre celestial levantamos nuestras manos para darle gracias por el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús agradecemos por su palabra agradecemos por la ciencia de la salvación gracias Dios porque aún siendo débiles impíos pecadores y enemigos Cristo murió por nosotros gracias por darnos derecho a la salvación gracias por la obra del Espíritu Santo que produce en nosotros un hombre nuevo una mujer nueva que nos hace arrepentidos convertidos que nos hace persona en la experiencia de la santificación pero ahora Dios le rogamos que el poder de su Espíritu permanezca en nosotros para que el sabor el gusto el anhelo y la pasión por el pecado puedan morir en nosotros para que no fallemos al blanco para que no nos pasemos de la parada para que no cogemos o flaqueemos nosotros demos un paso falso para que escuchemos su palabra y en nuestra vida se refleje su santidad que nuestro testimonio sea tan limpio que nuestro testimonio sea tan fiel que inspire a nuestros hijos a ser fieles a usted y a ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo Dios perdone nuestras faltas y pecados perdone nuestra indiferencia perdone nuestra dejadez perdone nuestra acritud perdone nuestra vida tan rara Señor usted sabe Dios que cuando estamos solos solos con usted cuando nuestro corazón se abre y salen todos nuestros temores hay muchas cosas Señor que quisiéramos cambiar pero no sabemos cómo por eso nos acogemos a usted y a su gracia bendita para que donde abundó nuestro pecado sobreabunde su gracia seamos cambiados y transformados Dios le alabamos le honramos y le bendecimos y todos lo hacemos Señor en el nombre Santo de Jesús Amén Amén Señor Amén 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 Amén